¿Cómo se comunica la ciencia? Y eso es una razón por la cual la fama de Einstein. Lógicamente, por haber hecho casi que universal o accesible conocimientos muy complejos. ¿Cómo es el trabajo visto desde el lado de la ciencia para comunicar? Supongo yo que en algún momento uno debe tener pensado, esto me parece importantísimo comunicarlo así, porque el concepto es este, y de repente desde el mundo de la comunicación se dice bueno, pero hay que buscarle la vuelta para que sea más amigable. ¿Cómo armonizaron eso? Bueno, quiero volver a citar a Einstein. Einstein decía, si no se lo puedo explicar a mi abuela es porque no lo entiendo. Es decir, quería decir en el fondo que hay explicaciones simples para las cosas complejas. Lo difícil es encontrarlas. Ahí está la dificultad. ¿Cómo se fue entendiendo? ¿Cómo se va haciendo en todo el ciclo? ¿Cómo vas entendiendo todo lo que han planteado? Y bueno, primero es la suerte de tener un equipo bastante amplio en donde yo no tengo, por ejemplo, yo no tengo que saber de todo, pero tengo que tener la voluntad de entender todos los temas porque los estoy guionando y estoy tratando de armar el programa desde el punto de vista de la narración. Pero después también sé que lo que tenemos es que dejar puntas. El programa es un programa de 20 minutos que trata de explicar en un poco tiempo cosas muy complejas. Y yo creo que hay algo fundamental. Lo que no se puede sacrificar es el rigor científico. Nosotros no podemos mandar vuelazos porque sean interesantes de escuchar. Tenemos que decir, no le tenemos miedo en determinados momentos a sacrificar un poco de entretenimiento o de diversión, digamos, dentro de estos 20 minutos por detenernos en un tema que tal científico o tal persona quiere explicar. Pero bueno, tenemos la voluntad de saber que quien está del otro lado necesariamente no es una persona interesada en los temas científicos. Pero sí con una curiosidad del siglo XXI, como la tenemos todos sobre estos temas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención fue charlando con Miguel Grompone y con Juan Grompone. En una mesa nos descubrimos, yo me di cuenta, empezaron a sacar temas y en todos los temas Uruguay tenía un aporte fundamental mundial. Entonces hablábamos de robótica, hablábamos de virología, hablábamos de pronóstico del tiempo, hablábamos de lo que quieras. Y Uruguay tenía, ahí está tal persona o tal institución Uruguay está trabajando y eso ha aportado a nivel mundial. Entonces empezamos a manejar la idea de que nosotros en realidad teníamos, como la selección uruguaya, teníamos unos cabanis, unos suares, unos desconocidos para el Uruguay. Pero que eran número uno en su metier y que no los conocíamos. Entonces una de las principales también, o otro de los aportes del programa, es tratar de dar a conocer a esas personas que en un campo específico de la ciencia están aportando o han aportado o están en la punta de la lanza de los avances que se están desarrollando y que en Uruguay puede ser que no los conozcamos más allá de los edificios, de saber que hay un edificio al lado del clínica que se llama imagenología molecular. ¿Qué hace? ¿Por qué se invierte en ese lugar? Facultad de Ciencias, Clemente Estable. Entonces también es para la gente, pero para nosotros fue meternos en ese lugar, ver qué están estudiando y qué aportan a nivel nacional y a nivel mundial. Nosotros tenemos un capítulo sobre la Casa Uruguaya que no es solo de inteligente, sino que es todos los aportes de avances tecnológicos o de avances de la ciencia que aportan, no necesariamente inteligencia tecnológica, sino a veces energías renovables, los materiales con los que se construye, toda la ciencia aplicada a la casa, se llama la Casa Uruguaya. También tenemos dispositivos implantables, es decir, la historia uruguaya alrededor de lo que fue el marcapaso, que yo, por ejemplo, desembarqué en ese tema diciendo, sí, yo tengo la idea de que el marcapaso es uruguayo. Empezamos a desandar con Juan todo lo que no era el marcapaso, el primer marcapaso no fue uruguayo, sino que el primer implante de marcapaso exitoso, porque se habían hecho varios, fue uruguayo y todo lo que eso generó. A tal una empresa, nosotros Uruguay cuenta con una empresa que es la número uno en el desarrollo de dispositivos implantables. Lo que queremos mostrar con el programa es que la ciencia, puede haber, la ciencia, la academia, la universidad, puede tener un mundo de investigación en el imaginario de uno, pero después en el campo, son gente que está trabajando en laboratorios tecnológicos, hombres y mujeres jóvenes. Nosotros veíamos a Pedro Sales recién, que es un joven que empezó con nueve años a programar robots y actualmente compite en competencias mundiales, que Juan explica en el capítulo, ¿por qué hacemos robots? ¿Cuál es la gracia de hacer robots que corren carreras, juegan al fútbol, hacen sumo? Vean el programa y lo van a saber. Y se van a enterar, ahí va a ver, totalmente. Pero bueno, yo creo que sí, nosotros esperamos que abra, que amplíe el imaginario de la gente en torno a la ciencia y que sobre todo a los jóvenes que les interesa se puedan acercar y sepan qué institución y en qué lugares se está desarrollando qué para en un futuro cuando estudien. Bueno, yo creo que este problema, difundir el interés por la ciencia y la tecnología, conseguir más estudiantes en ciencia y tecnología, en esto nos va la vida al país, porque el país no puede seguir siendo siempre productor de materias primas. En algún momento tiene que ser productor de conocimientos. Y entonces creo que es un punto esencial, no trata un tema cualquiera, trata un dilema de futuro del país.